Hola, somos Ruy y Fran y vamos a ver quién es el más rápido Blanco Azul Estás rápido Tú, pai Naranja Blanco Uy, es tú, es tú Este era mío, este era mío Es tú, es tú Azul Azul Ah, desculpa, man No, también, también Blanco, blanco Naranja Azul, azul Ah, bueno Blanco Ah, bueno Naranja Ah Naranja Blanco Tú Azul Me ir, me ir Me ir, me ir Vale Ah, ah, ah Ah, ah, ah